¿Qué onda chavos? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a mostrar cómo averiguar cuál es el positivo y cuál es el negativo de cualquier eliminador. En este caso, ya que tengo dos eliminadores, este me está entregando 2 volts y este me está entregando 5 volts. Aquí es muy fácil ya identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el rojo el cual casi siempre viene que es el polo positivo y el negro que regularmente siempre viene el cual identificado como polo negativo. Entonces, en este ya garantizamos que es eso de ahí. Para comprobámoslo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo ohm el cual, su código de colores es café negro rojo. Es una resistencia de 1 kilo ohm a 1 cuarto de watt. Puedes comprarla fácilmente en una tienda de electrónica y adicionalmente a esto vamos a utilizar un pequeño diodo LED el color, el que tú gustes. Aquí, si te das cuenta tiene una patita más larga que la otra, es la de aquí. Aquí un detalle con estos diodos LED es que solamente prenden cuando se polarizan de forma correcta. Es decir que solamente va a encender cuando en la patita más larga le coloquemos el polo positivo de nuestra fuente de alimentación y el polo negativo lo conectemos en la pata más cortita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, una vez explicado esto vamos a colocar una resistencia para evitar que se nos queme nuestro diodo LED. En este caso lo vamos a conectar en la patita más larga entonces conectamos la resistencia de esta forma y aquí simplemente voy a trenzar los dos los dos alambres para hacerlo más rápido. Una vez hecho eso ya vamos a poder identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo de nuestro eliminador. ¿Cómo? porque ya te expliqué que en esta patita más larga si nosotros le conectamos el positivo va a encender y si nosotros le conectamos el negativo no va a encender. Entonces, una vez dicho eso vamos a hacer la comprobación. Entonces, aquí por ejemplo yo ya tengo este eliminador el cual me entrega 12 volts y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar, por ejemplo mi primer cable en este punto de la resistencia y el otro cable en el otro extremo de medio LED. si te das cuenta no encendió ¿qué quiere decir? que este que estoy conectando aquí no es el positivo de mi eliminador. ¿Por qué? porque no encendió mi diodo LED. Si yo lo conecto al revés es decir si yo conecto en este cable la resistencia la patita más larga recuerda que solamente enciende cuando le conecto ahí el positivo. Si yo lo conecto aquí de esta forma si te das cuenta ya encendió ¿qué quiere decir? que ya hemos averiguado cuál es el positivo y cuál es el positivo en el cual el cable a la hora de conectarlo se enciende medio LED. Por lo tanto este cable que tenemos aquí es el positivo y este es el negativo de mi eliminador. Va. Entonces ese fue nuestro primer caso bueno la primera opción que te estoy ofreciendo para poder identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Adicionalmente a esto vamos a hacer la comprobación con este. vamos a conectarlo por ejemplo al revés ¿no? Recuerden este solamente se enciende cuando yo le conecto aquí el positivo entonces vamos a conectarle el negativo en el cual ya tenemos por hecho que es el negro y el rojo si te das cuenta no encendió por lo tanto quiere decir que este no es el positivo entonces ahora si yo conecto el positivo en el positivo de mi LED ahí sí que tiene que encender entonces si yo lo conecto de esta forma ahí sí te das cuenta ya encendió y con esto hemos comprobado cuál es el positivo y cuál es el negativo de nuestro eliminador esta es una forma bastante económica de poder comprobarlo pero vamos a les voy a mostrar otra opción la cual es utilizando el multímetro vale chavos la segunda opción va a ser utilizando un multímetro en este caso la configuración que vamos a utilizar va a ser la siguiente vamos a colocar la punta negra que viene con el multímetro en el punto que dice común y la punta roja en el punto donde me dice que puedo medir voltaje va una vez hecho esto vamos a colocar nuestro selector de medición en el punto de voltaje directo ¿por qué? porque vamos a estar midiendo este voltaje de corriente directo va entonces una vez colocado aquí vamos a ponerlo en un valor en el cual esté por encima del voltaje que vamos a medir en este caso yo tengo un eliminador de 12 volts por lo tanto lo voy a poner en una escala que sea superior a este por lo tanto aquí el 20 está más que sobrado una vez colocado en esta posición vamos a tomar nuestro eliminador en este caso ya está conectado ahora vamos a colocarlo por ejemplo de la forma que tú quieras medirla por ejemplo la negra la voy a poner en este cable y la punta roja la voy a poner en este punto si te das cuenta de esta forma ahí me sale que es un voltaje de menos 14.03 que quiere decir eso que la polaridad está invertida a como yo conecté un multímetro entonces yo por ejemplo voy a conectarlo al revés es decir en esta punta voy a poner en vez de la negra voy a poner la roja y en esta punta donde tengo la roja voy a poner la negra entonces a ver que pasa si lo conectamos ahí si te puedes dar cuenta nos sale el mismo voltaje pero ya con signo positivo en este caso ya no aparece el signo pero siempre se da por hecho que ya es un voltaje positivo por lo tanto que podemos asegurar ahora con esto quiere decir que en este punto del cable del eliminador en donde tengo la punta roja es el positivo de mi eliminador y el punto donde tengo la roja es el negativo de mi eliminador entonces una vez hecho ya esa identificación nosotros ya fácilmente podemos conectarlo en por ejemplo nuestras tiras de led neón ¿cierto? aquí por ejemplo también un detalle con las tiras de led neón aquí por ejemplo yo tengo una color blanca y aquí ya el proveedor le colocó estos dos cables uno rojo y el otro negro aquí ya resulta muy fácil identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo sin embargo existen otros proveedores que no te lo ponen de este color puede venir por ejemplo gris y blanco y ahí pues te sacas de onda ¿no? te dices cuál es el positivo y cuál es el negativo aquí por ejemplo ya podemos asegurar fácilmente que este es el positivo entonces vamos a comprobarlo recuerden que ya haciendo la medición anterior averiguamos que este cable blanco es el positivo por lo tanto si lo conecto de esta forma debería de encender mi tira de led ahí si te das cuenta ya está encendido sin ningún problema ¿qué hacer en caso de que no viniera aquí por ejemplo estos dos colores? pues simplemente los vamos a conectar directo al eliminador por ejemplo ¿qué pasaría si yo lo conecto al revés? por ejemplo si conecto el negro aquí en el que es positivo y el rojo aquí en el que está negativo si te das cuenta no encendió quiere decir que está invertida la polaridad si nosotros ya identificamos cuál es el positivo y el negativo de nuestro eliminador ya simplemente nos quedaría identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo de nuestra tira de led como te lo comento si estos dos colores vienen diferentes a estos que es rojo y negro tú lo que puedes hacer es hacer esta conexión puedes conectarlo de las dos formas y ya cuando veas que la tira de led enciende ya habrás identificado cuál es el positivo y cuál es el negativo de tu tira de led neón y pues bueno chavos espero que este video te haya sido útil ya sabes si te gustó comparte regálame un like y suscríbete y pues nada nos vemos en un siguiente video chau chau